Quiero compartir un mensaje que está derecho a los módulos, capítulo 16, versículo de 26 al 28. Si quieren, me hago un libro. Dice así. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se solcaran. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos han ido a huir. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, No te hagas ningún mal, porque todos estamos aquí. Amén. 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 Y como a la medianoche, ellos orando al Señor, el Señor envió a su ángel, y la cárcel desabrió. Pero Dios está mirando, muy atento a la oración, les envió su ángel santo, y la cárcel desabrió. El carcelero asustado, a Pablo se dirigió, valores hermanos que hago, para ser salvador. Y como a la medianoche, el Señor envió a su ángel, y la cárcel desabrió. Muy atento a la oración, les envió su ángel santo, y la cárcel desabrió. El carcelero muy gozoso, de la cárcel lo sacó. Los llevó para su casa, las heridas del jabón. Luego les puso la mesa, tras sus cuerpos sustentados. Siento ellos bautizados, como Cristo lo ha mandado. Y la cárcel desabrió. Pero Dios está mirando, muy atento a la oración. Les envió su ángel santo, y la cárcel desabrió. La cárcel desabrió. La cárcel desabrió. La cárcel desabrió. Lλεuz, lo sac a la noche. Lleuz, lo sac. Y, como lo sac a la noche.